Este fin de semana en la Mejor Publicidad del Mundo, uno de los más reconocidos cantantes publicitarios nos presenta sus mejores trabajos. Te contamos todo sobre la campaña mundial del teléfono más caro del mercado. Además, los más sorprendentes efectos visuales aplicados en publicidad. Y como siempre, los comerciales internacionales más premiados. La Mejor Publicidad del Mundo. Sábado, 22 horas. Domingo, 23.30 por TN. Este fin de semana en Noticias de la Historia, la comida en Argentina. Vas a conocer la evolución de la dieta criolla desde la época de la colonia hasta nuestros días. Siempre se comió carne, había variedad en la alimentación. Descubrí el enorme aporte de los inmigrantes a la Mesa Nacional. La comida en Argentina, en Noticias de la Historia. Con Diego Valenzuela. Sábado, 15 horas. Domingo, 23 horas por TN. Este fin de semana en La Viola, Live Air. Lo mejor del concierto por la tierra. Más de 150 artistas actuando en 8 ciudades de los 5 continentes. Las grandes figuras del rock y del pop, unidas en un evento global para tomar conciencia. Live Air, en La Viola, en concierto. Con Bebe Conteponi. Sábado, 23 horas. Domingo, 18.30 por TN. Este martes en otro tema. Mala praxis legal. La industria del juicio afecta la vida de miles de personas en la Argentina. Corrupción, estafas y violencia son las herramientas que utilizan algunos abogados sin escrúpulos para ganar casos millonarios a espaldas de sus clientes. ¿Cómo prevenirse? ¿Existen formas de control? Un debate para analizar por qué muchas veces la ley es un arma de doble filo. Otro tema, con Santo Biasati. Martes, 22 horas, por TN. Este domingo en Argentina para armar biocombustibles. Las grandes potencias ya pusieron plazos para reemplazar al petróleo por combustibles de origen vegetal. Y la Argentina está en la línea de largada. Biocombustibles. Una nueva fantasía o una oportunidad concreta para el país. Granos para alimentación o granos para combustibles. Este domingo en el debate. Gustavo Grobo Copatel. Daniel Montamad. Y Enrique Martínez. Argentina para armar. Con María Laura Santillán. Domingo, 22 horas, por TN. El plan más temido por Occidente parece haberse hecho realidad. Desde Irak, Al-Qaeda comenzó a expandir la guerra a otras regiones del mundo. Y Londres fue su primer objetivo. TN Internacional. Con Andrés Repeto. Sábado, 19.30. Domingo, 15 horas. Este fin de semana en Cines Trigos. Los Cuatro de Córdoba. Para Don Pedro Delgado. El malo viejo maestro. Luego de su extensa gira por los Estados Unidos. Nos cuentan cómo ven al folclore argentino en el exterior. Cuidale, cuidará. Dile que la quieres. Además, los federales. Ante el Cristo, ante el Cristo, redentor. Desde Junín, llegan estos fieles representantes del estilo chalchalero. Se arrodillaba una rie. Cines Tribos. Con Oscar Gómez Castañón. Sábado, 22.30. Domingo, 15.30. Por TN. De los brazos, de los maravos, granadés. ¡Gracias!